Violeta no lo reyó todavía Y Violeta también, lo que puede ser que esté en algún lado metida Es un homenaje a las trillizas de oro En el segundo número este invitamos a A dos curadores jóvenes a elegir alguna muestra para escribir específicamente Y después está la parte institucional Y un cierre de ensayo crítico ¿Vos sos la editora de la revista? No, Thomas Powell Pero yo la quiero como si fuera mi hija Ahí te marca como un poco la desesperación de la caída Está cayéndose por un agujero La interacción con la gente, con los artistas Pero también con la gente del mundo del arte Me enseñó a ver otras realidades Y a ser partícipe de otras realidades Es algo que a mí personalmente Posiblemente me costara bastante más La artista me había dicho que la obra me iba a cambiar la vida Y esa obra muy mal clavada en la pared Seguramente me iba a cambiar la vida cayéndome sobre la cabeza en el medio de la noche Pero bueno, por suerte no ocurrió eso Pero poco después conocí a la persona con la que hoy día estoy casado hace 18 años Así que me cambió la vida Tenía razón la artista cuando lo dijo Yo me levanto y veo frente a mí obra que me gusta Todo coleccionista de alguna manera está expresando su necesidad de encontrarse en eso que lo moviliza Porque el coleccionismo es un poco un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo Uno comienza con una carrera de coleccionismo Que tampoco se dice que es una carrera, es una manera de vivir La pasión tiene que ver mucho con lo emocional, el estado de ánimo Y una serie de otros factores exógenos y cosas muy privadas de uno Entonces uno tiene que coleccionar lo que le gusta De golpe ves algo que decís esto me interesa Porque entiendes que ahí se está empujando un poquitito a la frontera Por lo menos de las cosas que se han visto más generalmente El convivir con el arte me hizo mejor persona Punto Como que empieza a ganar el placer Yo creo que fue como haber probado una droga La verdad que es una adicción fabulosa Va a llegar un momento que vos te vas a dar cuenta que te convertiste en un coleccionista Y yo esperaba una respuesta académica en el tono que él me lo estaba diciendo Es el día que empieces a apoyar obras en el piso Un alquimista, eso, es un alquimista Es verdaderamente un alquimista Que mezcla la obra de distintas personas Y la convierte en una obra mayor El coleccionista es importantísimo Es el que adquiere esas obras, el que colabora, el que contribuye Es fundamental No podríamos hacer ninguna de las actividades que hacemos Sin recurrir a las colecciones Eso es un trabajo, viste Y yo lo valoro mucho O sea, no cualquiera Se va a encarar el coleccionista Yo creo que hay que estudiar mucho Hay que leer mucho Hay que estar informado Hay que estar al día Y después que uno muerde el anzuelo Es como toda pasión Todo el coleccionismo También se convierte en una pasión Y ahí ya no se desprende más Cada coleccionista es un poco un preservador Del patrimonio cultural Porque una obra que entró en una colección Está preservada para un país No es simplemente si es bonito, no es bonito Me gusta, no me gusta Qué hizo, está mal Es un pedazo de historia Sí, yo creo que es casi como el ludópata Es como el que va al casino Hay una adrenalina detrás del ritual De ir, de la negociación De ir a ver Del juego, del buscar De qué es lo que me interesa Qué dialoga con lo que ya tengo O sea, hay un tema que es Hay como una catarsis Una catarsis que se elabora Cuando lo haces Y una satisfacción inexplicable Cuando se adquiere Salir de la casa Para ir a una muestra peleado Y volver contentos Y hablando y dialogando De esa muestra que fuimos a ver Para otra cosa El arte no sirve Para ver y contemplar Y uno paga por eso Si empezás a tener una conducta En donde te empezás a involucrar Con el medio Y con los artistas Y con personas que forman parte Es medio irresistible Y con el medio irresistible Si, la verdad que es así Si, yo creo que ningún coleccionista Cuando empieza a coleccionar Dice, voy a armar una colección De este periodo a este periodo Estos artistas De estos movimientos Es muy difícil Yo creo que parte De lo complicado del coleccionar Es poder delimitar Y poder saber Qué es exactamente Lo que se quiere coleccionar Toda colección Para tener cierta calidad Tiene que tener un guión Y ese guión Cuanto más original Y cuanto novedoso Con el paso del tiempo Va a ser lo que fructifique mejor La entrada puede estar Un poco difuso Por algunos parámetros Que tal vez Uno encuentra una pieza Que le gusta O de otra característica Que ella también la compra Pero después entiende De que no es Es decir, uno va a la heladería Y no pide todos los helados Pide algunos gustos Siempre los invito A los coleccionistas A que lleguen a su casa O cualquier comprador Incluso digo Que lleguen a su casa Y miren qué es lo que tienen colgado Y se pregunten Cuál es el vínculo De todo lo que tienen ahí colgado Porque sin duda Hay un hilo conductor Que une todo eso Mi colección la enmarco En los artistas Que formaron parte Del criterio curatorial De Gummiar Mayer Del 89 al 96 Que fue el tiempo Que él fue curador Director de la Galería de Rojas En los años 90 Para recordar Así siendo un poco para atrás Parece hoy Que el Rojas Fue algo muy importante Al Rojas Iba solamente esas muestras El artista Los familiares del artista Y los artistas Que montaron en el Rojas Prácticamente las inauguraciones Eran eso Era siempre la misma gente Que se repetía Y la potencia De los años 90 Modificó toda la estética Que se había Sostenido en los años 80 Como el trabajo este De Pablo Suárez Trementina el Duende Viene a significar Que iba a haber un cambio Justo en ese momento Y de hecho se produjo Yo estudié producción musical Yo quería ser como Greenbank Productor musical de los 90 De Horror en Estonia Yo tenía como la fantasía De ser como él Y sucedió esto Que en el 2002 Fui a ver la muestra De Goldenstein Un fotógrafo increíble De los 90 Saben sacar abajo Cuando estaba ya En la calle Florida Y me encuentro Con Leopoldo Stoll En la escalera Y nos ponemos a charlar Y Leo me dice Leo estaba con una cara De preocupado Entonces le digo Leo, ¿qué pasa? Me dice No, que tengo Mi primer gran muestra En el subsuelo Acá de Benzacar Dentro de 8 meses Tengo todo Lo que necesito para hacer Pero no tengo Recursos Entonces le digo Hagamos una cosa Decime cuánto necesitas Arreglamos Yo te doy Y en adelante Y después me da sobra El cambio En serio Vale, uh, qué copado Y ahí apareció el formato Mi familia Se fundó Con una obra de arte Mi mamá y mi papá Cuando se conocieron De muy chiquitos En una provincia De Argentina Que es San Juan Y cuando se casaron Venían de familias Con situaciones sociales Y económicas distintas Con lo cual No necesitaron Del dinero Que normalmente Se regalan las bodas Para comprar O la luna de miel O la heladera O alguna cosa Entonces Con todo ese dinero Que reunieron Decidieron comprar Una obra de arte Fue un cuadro Cuadro de un artista Sanjuanino Que se llama Suárez Jofré Que aún está en la casa De mi mamá y mi papá Y después Al tiempo Compraron otra obra De ese mismo artista Y para mí Esa fue una señal De alguna manera Y para esa obra Esa obra nos acompañó Nos acompañó siempre Hemos tenido Muchísimas mudanzas Una de las cuales Fue de San Juan A la ciudad de Buenos Aires Se ponía el cuadro Se ponía la mesa Y después se armaba la casa Se empezaba por la obra Cuando yo compré Mi primer apartamento Decidí que no iba a tener Ninguna pieza En mi casa Que no fuese un original Prefiero tener la casa vacía A tener reproducciones Y así fue Sin querer Fueron llegando cosas A mi poder En el sentido que Por ejemplo Cuando participábamos En una muestra colectiva Por ahí terminaba la muestra Y le decían Nos decíamos Che, mirá Me gusta tu obra ¿Querés que cambiemos? Fueron situaciones circunstanciales De compartir ciertas Vienales De La Habana Taiwán De Polonia Qué sé yo Y empecé a tener obra Por ejemplo De Uruguayos De Brasil De Paraguay Que expuse varias veces Y cambié con los chicos de ahí De Bolivia De Chile De Colombia De México De Estados Unidos Entonces empecé a descubrir Un Luis Niveiro Coleccionista Y empecé a poner en valor Los trabajos Y empecé a encontrar Marcos Y ahí empezó Un mundo Hermosísimo Que me llenó De alegría Tal es así Que si uno viene A mi casa No va a ver Mi obra colgada Va a ver La obra De mis colegas Tenía algunos amigos Que estudiaban con nosotros Que eran un poco mayores Un poco más grandes Y que les encantaba Pintaban Y uno de ellos Quien fue muy amigo Me muestra un libro De Basarelli Y ese libro Tenía cuatro láminas Que se podían retirar Y se podían Enmarcar Como era arte óptico En realidad eran Dos láminas Superpuestas Que uno las podía Recorrer visualmente Están colgadas Y ahí arriba Nunca me desprendí De ellas Esta es una obra De Gachi Jasper Es la primera obra De arte que yo tuve A mis 19 años Fue un regalo De Alejandro Mi hermano Para mí es de las obras Lejos De las más especiales En mi colección Y en mi vida Particularmente Empecé a invitar gente Que a mí me interesaba Que me parecía Que representaba Un poco El momento En el que estaban trabajando Eran los pintores Que nadie premiaba Que nadie compraba Y sobre los que nadie Escribían Entonces hice Muchas primeras muestras Con los años Esas primeras muestras Terminaron siendo Los pintores Que quedaron Representantes De la época Del 80 Sobre todo Nunca hice trueque Esta colección No hay trueque Es toda obra Comprada Y pagada Pero eran precios Muy accesibles Porque eran primeras muestras Entonces muchas veces Yo le compraba Un cuadro Para que A Gorrea Arena Mismo Cuando lo invité a exponer Me dijo Que él era grande Me dijo Yo soy un pintor De reparto ¿Para qué me querés Exponer a mí? Le dije Para mí Eso es un pintorazo Me dice Pero no tengo plata Para hacer la muestra Le dije Bueno Te compro un cuadro Y le compramos Un cuadro Por el precio De venta al público Mirá la cabeza Tan poco mercantilita Porque en realidad Se supone Que si compras Como galería Por lo menos Tenés un precio menor Le compramos eso Costaba 1500 dólares Me acuerdo Bueno La primer compra Básicamente fue casual Porque salimos a hacer ejercicios Estaba la subasta En el Sibori Y entramos Como Dijimos Bueno Vamos a parar A ver Que es lo que hay acá Porque Claramente Como Andrés lo dice Ya veníamos Yendo a los Galerian High Íbamos a distintos lugares A ver arte Pero nunca nos animábamos A hacer la compra A generar la primer compra Ahí se ve un cuadro O salió a la venta Un cuadro de Cleto Sciocini Y yo le digo a Andrés Que me gustaba ese cuadro Y él me dice Bueno, cómprate No, no me animo Y hasta que me dice Dale Me insiste Entonces ahí levanté la mano Por primera vez En una subasta La realidad es que Como siempre pasa Con estas cosas No lo registramos Como un hito De nada En ese momento Simplemente Compramos el primer cuadro Por supuesto Que no teníamos Ninguna idea Ni intencionalidad De convertirnos En coleccionistas Ni de recorrer Todo el camino Que hemos recorrido Hasta hoy Siempre trabajé En el tema De seguros de arte Por ende Sabía un poco Del concepto de arte Pero tenía La incorrecta visión De que era algo Que yo no podía tener Porque siempre aseguraba Obras muy caras Nunca se me ocurrió Que se puede empezar De abajo Con obras más Económicas Y más accesibles Generalmente Conocemos al artista Lo vamos siguiendo Y ahí determinamos En qué punto Ese artista Tiene obra Que dialoga Con el hilo conductor Que hemos armado Para nuestra colección Y ahí se adquiere la obra Es muy probable Es muy probable Que terminemos comprando Dos obras Al mismo artista Porque me guste A mí una Y a mi pareja Le guste la otra Por ende El que se beneficia Es el artista Pero igual El concepto que tenemos Es que una vez Que sumamos Un artista A la colección Lo vamos a seguir O la vamos a seguir A través del tiempo Y eso me trae a colación Que el otro día Me encontré Con un coleccionista Del que no conozco La colección todavía Que me decía Que por política De coleccionar Él no quería Conocer al artista Pero de manera Taxativa Todo lo contrario El otro extremo Completo Lo que me pasa a mí Que yo soy una Grupie del arte Muchas veces El arte pone En común Personas que de otra manera No entablarían Una conversación Yo considero Que el mundo del arte Es como una esponja Porque absorbe Y absorbe Cortando capas sociales Porque hay artistas Que vienen De niveles De poco dinero En cuanto a lo Que recibieron Como familia Y tenés otros Que tienen mucho dinero Tenés un corte Muy extraño El coleccionismo Por supuesto Que está relacionado Directamente Con un sobrante económico Si no tenés Sobrante económico No coleccionás nada Claro que tenés También que la gente Se asusta Cuando le dicen El valor de algo Y dices ¿Por qué pagarías vos Por un anillo? ¿Por qué pagarías Por un collar? ¿Por qué por unas perlas Podés pagar Y no te parece Caro que valgan 10.000 dólares Un collar? ¿Y si te parece caro Que un cuadro Pueda valer 800 dólares? 1500 dólares Siempre digo Que hay Coleccionistas Y compradores Que son dos cuerpos Diferentes Para mí Un coleccionista Es una persona Que tiene un compromiso Con un artista Con su obra Que compra Y que lo apoya Y que apoya Su gestión Y apoya La carrera De un artista No creo No creo en el arte Como inversión Me parece Que uno vive Con lo que le gusta Y si solamente Se compra una obra Porque va a ser Más costosa Un año más tarde O dos años más tarde Va a vivir muy infeliz Porque va a vivir Con algo que no le gusta Yo separo mucho Mis fantasías De mis posibilidades Y mis posibilidades Están absolutamente Atadas A mis experiencias A dónde voy A qué galería voy Con qué artista Me encuentro No sé si va a ser Más valiosa Más adelante La compro Porque me gusta Porque me gusta El artista Porque me gustan Los colores Porque me gusta La técnica Y porque me hace Vibrar por algún motivo A mí muchas obras Me hacen llorar De emoción Y si eso no me sucede No tengo ganas De vivir con eso A mí me gusta Vivir con las emociones Va mucho más allá De lo económico Porque uno Me gusta De nuevo Un tipo que se ha Vinculado con el arte Por la emoción Y no por el cálculo Tiene una fe Perfecto Por eso Es como si fuera Un hijo Algo que ha ido Criando en el tiempo Y lo ha ido alimentando Y lo ha visto crecer Lo ha visto perder Porque a lo mejor Decidió vender algo Y después se arrepintió Y dijo Cometió un error No sé Es algo vivo La construcción Se va dando En un diálogo Entonces Un día alguien dice Ah Me gustaría comprar Algún artista Latinoamericano Bueno Y empezás Y mirás Y etc Aparecen Tres no Van apareciendo Poco a poco Tres nombres Y después De cada nombre Aparecen dos sobres Pero todo es una construcción Que lleva el tiempo Entonces cuando llega El momento de la decisión Esa decisión Ya está prácticamente Construida Con un proceso A ver si entiendo Pasa por construir Exacto Es como ropecabezas Es como el ropecabezas O el álbum de estampitas Como cuando tienes El álbum de estampitas Del mundial de fútbol Por ejemplo Que quiere llenar un álbum Y que nunca lo termina llenando Porque siempre va a hacer falta Una estampita O sea Siempre va a haber Una estampita Que no No la vas a encontrar O que vas a pagar Lo que sea Por llegar a esa estampita La palabra coleccionista Es en mi opinión Una palabra Fuertemente egoísta Porque el que colecciona Colecciona para sí mismo Y al contrario Yo creo que la colección Que nosotros hemos armado Es una colección Para disfrutarla Con los amigos Con las personas Que estén disponibles Para verlo Y para prestarla Responsablemente Cuando sea la oportunidad A la institución Que la necesite No podríamos hacer Una exposición Si no contáramos Con los coleccionistas No quiero arriesgar Porcentajes Pero En general Creo que debe haber Un 2, 3% De colecciones públicas Y el resto Son obras De colecciones privadas Que Por conocimiento previo Por rastreos Ulteriores O como sea Sabemos Que pertenecen A tal o cual Colección Esas obras Y ahí ya Institucionalmente Nos vinculamos Con el coleccionista Y solicitamos El préstamo Formal De la obra Nosotros también Tenemos un vínculo Que no es Néamente en comercial De compra y venta Sino que es como Más una relación Familiar extendida Son tipo Los tíos Nosotros somos Los hermanos primos Y ellos son Tipos los tíos Vienen a las inauguraciones Como apoyan los proyectos Tratan de comprar Por ahí Obras De cada muestra No solo Por el artista Sino también Entendiendo el proyecto Como Más como Un algo Histórico De recuerdo Más allá Del gusto personal Por cada Por cada pieza ¿No? También Ese coleccionista Se fascina Con el mundo De los artistas Se fascina Con la posibilidad De pensar Las cosas Desde otro lugar De acceder A lugares Que de otra manera No accedería Para mí El coleccionista Es fundamental El artista Es fundamental Y el galerista Es fundamental O sea Es como Un triángulo Absolutamente necesario Donde por fuera Está el estado O sea Nosotros podemos Arrancar un ciclo Del ciclo De un diagrama Que es alucinante Porque Si el coleccionista O sea Yo le aporto valor A la obra Que compra El coleccionista Y el coleccionista Le da La capacidad De seguir produciendo Al artista Y a mí De seguir sosteniendo Un espacio Y el artista Básicamente Nos da Sentido de existencia Al coleccionista Y a mí El deseo De todo artista Es que Pueda vivir De lo que hace Como un albañil Vive de hacer paredes Y revocar Que se hace Cuanto un artista Quiere vivir Con su producto Que no es enseñando Para mí No es enseñando Sino es El producto De su creatividad Y si el artista No come El galerista No come El coleccionista No compra No existe el arte Si no existe el artista Entonces Primero que nada Siempre hay que tener La necesidad Del artista No del mercado ¿Sabés cómo apareció? Porque los pintores Le decían La fundación Alberto Elía Porque no funcionaba Como una galería En algunos aspectos Sí En muchos no Entonces La fundación Alberto Elía La fundación Alberto Elía Nos matábamos De risa De eso Y dije ¿Por qué no armamos Una fundación En serio? Entonces Me asesoré Y Conseguí El apoyo De un De un empresario Que compró Obras Como para que pudiéramos Hacer el libro Hicimos un libro Inauguramos La fundación Que dejó de ser galería Presentando La obra De Noé Enfatizando Ese criterio De Primera muestra Desconocido Y arte Poco vendible Y mirando el mar Mirando el mar Como siempre me pasa Le digo a Mario ¿Qué te parece Si donamos La colección Al museo? Y Mario me dice Ah, yo encantado Entonces Fui y me hablé Con el museo Porque habían hecho Concurso Había ganado Andrés Duprat Y ahora En estos días Ya llevan 80 obras Que donamos Al Museo Nacional De Bellas Artes Que se presentarán En abril Ponele 154,7 Si querés Traen yo el mismo Te digo Está claro FSO ¿Nos apoyamos? Vamos a poner Y luego Si se desencena En el año Eso fue Es opción Bueno 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 Lo estoy Bueno Lo estoy ¿Me lo saidé ¿Me lo saidé? ¿Me lo saidé ? Se viene ¿Me lo saidé ¿Me lo saidé? ¿Me lo saidé? ¿て Héctor He Lo si I pec ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Verdad? Bien. La obra que está acá es del año 84, hecha en New York, y es del recuerdo de un amigo, de un ministro de economía argentino que iba a cazar animales al África. Y siempre me pareció esa gente que así que va de safari como que tenés nable. Entonces la obra se llama El Cazador Cazado. La colección del Museo Nacional de Bellas Artes es como la principal memoria visual de la Argentina. En todo eso nos honra el gesto y viene a completar la colección en esos años determinados, porque realmente hay obras muy valiosas desde históricos como Marta Minugín o Luis Felipe Noé o Pablo Suárez hasta artistas más cercanos a mi generación como Duilio Pierri, Pietra, Pirozzi, Germán Gárgano. O sea, es un aporte que hace que se completen ciertos bolsones de un guión que viene desde el arte precolombino y llega hasta nuestros días, ¿no? Creo que tendría que haber más. Porque pasa a veces, por ejemplo, no sé, colecciones que cuando por ahí mueren los coleccionistas, desaparece la colección. Se desintegra, digamos. Es una lástima porque es como una mirada más, ¿no? No, muy contento de que esto esté acá, de dónde debe estar. Perdón que esté saludando gente. Pero no, bien, bien. Una fiesta. Una fiesta que es lo que queríamos. Es un evento muy importante, ¿no? Sobre todo porque es una galería que ya cerró hace mucho tiempo y todas estas obras han sido conservadas por Alberto y Mario, con muy buen criterio. El mejor fin que puede tener una colección de arte. A mí una de las cosas que esta es excepcional, las colecciones han sido siempre, yo diría, no casi siempre, siempre, de gente con mucho dinero comprando obras seguras, de conocidos o de artistas muertos, conocidos que valen su valor. La nuestra fue hecha sin dinero, lo que ganábamos, lo que podíamos, íbamos comprando a la gente que nos trabamos, muy bien elegida por Alberto. Alberto se ocupaba de toda la parte artística, si querés. No colaboraba, pero apoyaba cuando podía. Y tener una colección nuestra de todas artistas jóvenes que no tenían marcado, que no se sabía que iba a pasar. O sea, una colección de riesgo, de alguna manera. El riesgo de que no se sostuviera en el tiempo, ¿no? Pero resulta que todos estos son los pintores conocidos de hoy en la década del 80, 80-90. Entonces, hace dos años dijimos, bueno, vamos a definirlo, mandamos al museo lo que el museo no tiene y que son obras de museo, mucho más que de colección privada. Hay un rol social, creo que muy importante, porque hay un recorte de mirada del coleccionista. Yo creo que los coleccionistas van eligiendo obras bajo su mirada, hablan de momentos, arman un relato, un guión. La obra ahora es de todos los argentinos. Es una colección pública. Una segunda vez, pues seguramente. La obra ahora es de todos los argentinos. La obra, ya sea, es una nueva obra. Y se le crea que los argentinos. Y se le va a estar de la obra para el tamaño de este año. Cuando empecé a hacer el inventario empecé a verte que realmente tengo solamente colgado en mi casa un 20 por ciento de lo que tengo archivado entonces decidí que esto tenía que compartir con el otro entonces como yo soy del interior y mi ciudad natal no tiene un museo de arte contemporáneo si tiene un museo de bellas artes entonces he decidido compartir con la comunidad de corrientes parte de mi patrimonio en un principio que después con el tiempo va a ser todo el patrimonio pasaron algunos años y decidí involucrarme un poco más y decidí hacer la revista art democracy mag la revista es una enorme satisfacción porque bueno es una revista de arte distinta está alejada de lo académico y verdaderamente en el escritorio de mi agencia llegué a tener sobre la mesa unas 40 revistas de arte distintas partes del mundo muchas de las cuales eran muy parecidas entre sí y a democracia como tiene una gran impronta de diseño y por otro lado respeta el código inicial que es que el arte esté abierto a todo el mundo o sea que sea entendible y accesible para todo el mundo tiene una forma de redacción y una forma de plantar las obras que verdaderamente alguien que a lo mejor no tiene un gran interés cuando la ojea la ojea con gusto y la trata de conservar con el devenir del tiempo y al no haber nuevos actores dentro del coleccionismo estoy hablando del año 2008 2010 se me ocurrió este un formato de clínicas para nuevos coleccionistas que aprovechando una nota que me hizo Javier Villa en el 2008 en la nación junto a Gustavo Borussone que él ya enmarcaba nuestro formato como una forma de relacionarse más con el hacer cotidiano que con el la pasividad del coleccionismo este se me ocurrió el hecho de armar unas clínicas el formato de clínicas como un workshop como un tipo de trabajo de diálogo entre alguien que está interesado en armar su colección con alguien ya experimentado entonces aprovecho esta nota que salió en el 2008 en la nación y en ese momento me llegaron ese mismo día 26 mails con gente interesada entonces yo dije acá hay un capital para desarrollar importante a la primer clínica fueron 76 personas fue un tipo de éxito no porque muchas de esas personas se quedaron ya como este relacionadas con lo que era el circuito con toda la fantasía de lo que coleccionismo representa veían ejemplos de gente ya desarrollada en su en su vocación entonces podían tomar datos y empezar a involucrarse del 2008 hasta el 2012 terminé haciendo 9 de las cuales 5 se hicieron en el interior y a raíz de eso bueno se sucedieron un montón de situaciones que hicieron que gracias a eso y el apoyo arte baja y ya otros particulares que también hicieron como mucho esfuerzo el sistema se está empezando a armar pero no es que de este yo sigo armando la colección siguen apareciendo piezas que me interesan pero más que nada ya a esta altura tengo más de 500 horas y ya continuar con el mismo esquema no es necesario porque los artistas de mi generación ya están establecidos por suerte todos continúan con su desarrollo artístico y ya no necesitan de las herramientas de la producción como para continuar su carrera entonces también eso me dio la pauta para poder correr un poco del lugar donde tenía hace como cinco años en el proceso justamente de una pregunta anterior de un tema que se planteó anteriormente que es a dónde va la colección o cuál es el futuro de la colección se armó un mito de cómo se compartía la colección en este contexto que a mí me interesa enormemente promulgar promocionar instalar el coleccionismo como una necesidad de las personas y es muy rápido encontrar en cada persona que ve una obra el deseo que tiene de tener una obra una obra de arte busca un dueño y un dueño busca una obra de arte eso es casi este uno a uno y en ese contexto decidimos abrir la colección esta no es una galería de arte sino es una colección eso significa que hay cuadros que están un poco chuecos que hay obras que cambian de lugar todo el tiempo porque no es clase y de repente hay una obra que decís esta no combina más y en la semana pasada combinaba perfecto claro pero no sé se llevan mal tuvieron un problema y te encontraste con ese artista que te dijo algo que te llamó la atención claro y entonces cuando lo dije a tu casa viste la obra con otros ojos hay un truete que hay una obra de leticia polaco que inauguró su primer muestra la primera muestra de su vida la semana pasada en la galería del sí del río y yo me ocupé de esa producción no es cualquier obra yo siempre voy a recordar que leticia tuvo su primer muestra en su vida a los 30 años y esa obra me lo es un corazón claro me mecánico y lo tengo de momento al lado de mi cama porque es como la obra más reciente esta obra de marcela mohan es una de lo que yo llamo las marielitas esa soy yo y marcela lo hizo los 90 cuando no nos conocíamos de ningún modo soy yo no me engaño a veces un poquito pero me siento absolutamente porque ella tiene el corazón en la panza y al tener el corazón en la panza yo siempre digo qué te dice la panza normalmente le digo a un cliente vamos a hacer una campaña de prensa y así a vos qué te dice la panza pero casi todas estas paredes son marielitas si vos te fijas la mayoría son mujeresitas en distintas situaciones y de alguna manera te identificas con cada una de ellas vendí mis muebles todo y lo único que nosotros nos trajimos fueron nuestros cuadros y eso nos ha hecho sentir que es nuestro hogar desde desde que llegamos hace siete años hemos vivido en dos sitios alquilados pero yo al colgar esos cuadros yo estoy en mi casa por supuesto el arte es una pasión es lo que llaman algunos el lado B lo que me permite explorar toda la parte creativa de mi espíritu y lo que me permite además crear nuevas formas de mirar incluso el derecho de nuevas formas de mirar incluso mi propio trabajo para mí tener todo esto que a mí me resulta muy bello y muy bonito y no compartirlo con otra gente sería un acto egoísta que no puedo permitir y cuando surgió este colección hace seis siete años surgió por eso yo empecé a sentir que vivía con cosas hermosas y que tenerlas encerradas en la casa dentro de las paredes para adentro era un gesto pequeño yo quería crecer manera de crecer y abrir la puerta y decirle a la gente que voy a venir a mirar una de las obras que más me gusta es esta porque aparte de que es muy linda en sí escuché muchísimas historias de esta obra mucha gente a la que me gustaba esta obra me parece que la gente al gustarle y a contar tantas historias sobre la obra les da un significado muy especial a la obra fue que conocí acá a Ricky Crespo que lo tiene Mariela y con sus heladitos y tal y en ese momento la verdad es que no tuvimos demasiada relación yo conocía muy bien sus obras y este año vinieron a pedirme hacer un trabajo con lo que yo hago que era con el diseño de la billutería para unas mallas que tenían los dibujos de Ricky Crespo y me explicándome quién era diciéndome que de ninguna manera le va a conocer y yo dije sí sí yo lo conozco este brote de colección de Mariela si bien ella es coleccionista y por ahí otros no somos podemos ubicar la obra de arte en lo que implica en la intimidad de un obar entonces por ejemplo hay obra de elisa jiménez esto nos hablabas de el tema de los artistas que un que se pueden haber visto en arte va que yo me encontraba la conozco y veo la obra en arte va que es un lugar de exhibición y cuando esa obra la vez puesta en una pared de la casa de alguien que querés posicionar la obra te ubicase de una manera diferente con lo que te pasa con esa obra y además tenés al artista que te puede contar cómo esa obra forma parte de una serie de fotografías que ya generó en relación a su familia y a un concepto particular y eso pasa acá porque podés hablar no deja de ser una de las colecciones más femeninas que hay en este país esto es una colección donde hay mujer en todas sus formas y todos sus estados y entonces empecé a idear una manera de tener obras de arte con mi trabajo yo dirijo una agencia de prensa entonces yo empecé a intercambiar campañas de prensa que un artista no podía comprar por obras que yo no podía adquirir era como un juego de imposibilidades entonces entre dos imposibilidades encontrábamos una alternativa muchas veces uno va al coleccionista y le dice mira necesito un pasaje me tengo que ir me invitaron a tal lugar y necesito viajar no tengo el boleto te lo doy a cambio de una obra eso se llama mecenas y es un cambio de un trabajo de ayuda estoy dando mi trabajo a cambio de lo que otro me puede dar o sea que es un cambio totalmente natural por ahí los valores cambian a veces no por supuesto pero a veces que es súper interesante que también en estos años se haya fomentado eso benito laren benito laren muestra en el rojas con una carpeta que envió lo descubrió entre magdalena citric y otra persona se lo mostraron a gumi le dijeron este tipo es bueno tráiganlo día por medio sueño que estoy viviendo todavía en la casa yo sé que tengo un departamento en otro lado pero sueño que te veo lo conozco a benito varios años después para el año 96 por bonito estaba perdido en san nicolás de la edad del pueblo de ese san nicolás cerca de rosario hay una inauguración en benzacar si vos te encontrás con roberto jacob y roberto empieza a hablar y dice pero vos te tenés que dejar la música o te tenés que dedicar a que te dice todo y vino en el año 96 yo le invité a que se viniera una semana a casa que vivió acá en este lugar esto era una habitación acá atrás había una cama el estudio bueno y lo ocupaba en esto trabajaba acá permite una semana se quedó ocho años viviendo acá en casa y hoy hablamos no nos tenemos apurar y demás porque para filmar porque fui a la la inauguración de benito laren en el fortabat fueron ocho años la ren boy fue un montón fueron muchos y lo cierto nunca creo y eso me acuerdo así nunca tenemos un problema y porque casi a veces ni nos veíamos porque voten a su honorario yo tenía otro que trabajaba más de noche porque levantaba temprano y por ejemplo no te acordaba que iba a venir a alguien lo tendría yo cuando estaba con los españoles y todo eso depende de la colección el coleccionista otorga un valor a la obra de un artista en determinada etapa de su carrera un artista menciona su obra forma parte de tal colección tal otra colección si es una colección desconocida desconocida legitimidad pero si es una colección un poquito más prestigiosa por supuesto que eso le reafirma en su validez como artista no necesariamente el estar en estos lugares significa que eso es un buen artista o sea yo creo que hay montones de buenos artistas que no logran estar en ningún lugar pero que les falta o no es hasta suerte te diría una cuestión de suerte de conocer a quien tenés que conocer de que vean tu muestra en el momento en que la tienen que ver que tengas ese amigo que diga che mirá anda a ver esta muestra que me encantó y que esa persona que se la estás diciendo vaya y que esa cadena empiece a funcionar es casi te diría que suerte y vas acomodando se van acomodando esas fichas vos este legítima este el de más allá el de más allá esa cadena este curador que escucha a este artista este coleccionista que escucha a este curador esta feria que compra y determina que estas galerías son como las que no pueden faltar a este evento y dentro de ese grupo de galerías estos artistas tienen que estar con una visibilidad determinada no con cualquiera puede ir cualquiera determinados espacios de la feria entendés porque yo lo veo es bueno aparecen determinados museos que compran a determinada artista en la feria y aparece en el diario y a la manera siguiente tenés a los coleccionistas buscando la obra de ese artista es una serie de dibujos de los de los 80 de marcelo que estuvieron ahora expuestas en arco en madrid esta es una pintura de pablo suárez dicen que es el único autor retrato que hay de pablo un gran señor a quien se extraña y se lo extraña muchísimo es una pintura del año 1979 ayer estuvimos hablando con algunos coleccionistas y algunos artistas amigos de qué año era y es de 1979 llegué a un momento donde la geometría no es que me haya saturado porque me sigue gustando y la aprecio y siento placer de verla y demás pero mi contacto con la figuración si querés este estaba dado y puesto a lo mejor por por origuro que tenía algunas obras de él y empecé a mirar la pintura de gorrea arena por ejemplo realmente me despertaba este mucho interés de hecho yo a veces en una obra de gorrea arena grande descubro pequeñas obras mirando sectores tengo también algo de daniel santoro alguien considero un pintor extraordinario él decidió una temática la temática del corredor que él explota y lo explota con un sentido crítico yo digo es el peruanista con el que mejor me he entendido toda la vida por fines de los 90 o principios de los 2000 yo trabajaba para la galería de florencia braga menéndez cuando profundicé mi trabajo con con braga menéndez terminé pidiéndole dentro del intercambio que habíamos armado entre nosotras esta obra para para que estuviera en nuestra colección y guillermo cada tanto como en alguna oportunidad me la pidió para ir a arco y tal y es una obra que no tiene vidrio porque está hecho sobre una caja de kodak y es polaroids con fibra viene se siente en casa con las fibras y me la pone al día nuestros procesos de compra son largos la obra que podemos estar analizando hoy es más menos una obra que vamos a comprar dentro de cuatro o cinco meses tratamos de que no de correr de corrernos un poco esta vorágine de comprar 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 sin encontrarle y que se vaya perdiendo el sentido uno se agota mentalmente se agota económicamente y se agota espacialmente y a veces te planteas medio que estás haciendo no y tratamos de corrernos porque yo también le tengo un poco de miedo a agotarme mentalmente y no me gustaría salirme de esto porque la verdad que me gusta mucho entonces trató de tratamos de cuidarnos de ese agotamiento si hasta ahora bueno conservé seis obras que están en el museo nacional eso ya está ya se cumplió lo que yo quería si yo te tengo que decir algo te diría bueno estoy muy contento esas seis obras están en el museo nacional fueron ahí yo las cuide durante 20 años la salve de que se destruyeron más de una de ellas literal lo que digo después estaban por destruir la maqueta del isi de gordín el empanada criolla el niandú de jarte y no lo estaban por destruir y ahí están están en buen estado y las cuide mucho el tocadiscos de pombo se cuidó mucho así que también también conservada espero que el museo la siga cuidando en este país donde no hay casi presupuestos estatales donde los fondos del estado asignados a las artes y en los museos a veces apenas alcanza para cubrir el sueldo de los empleados que trabajan en los museos y no hay dinero para comprar sino es por la donación de los coleccionistas o por la donación del artista muy pocas obras entrarían al patrimonio público eso por problemas económicos ni hablar que por determinados problemas políticos durante años hubo artistas que no se los incorporó al patrimonio público porque eran pecados porque estaban fuera de la ley o censurados políticamente entonces si esas obras no hubieran estado en manos de coleccionistas privados no no había modo de que ingresaran y parte de la memoria de este país se habría perdido y de hecho la argentina no tiene buena pintura representada en el mundo es el único país de américa latina que no tiene un pintor importante representado se ocuparon de destruir a vernos que genial y vernos no vale afuera por ejemplo han sido errores muy feos te digo hemos cometido y los que seguimos cometiendo falta una política cultural que el estado apoye la cultura pero apoyan a los que son del palo viste que dura lo que dura ese gobierno es y después desaparecen y eso no es bueno realmente creo que lo que hace falta es un apoyo sostenido un apoyo por parte de las instituciones por parte del gobierno esto es muy importante también argentina en general en nuestro país han escaseado mucho las políticas culturales que ayudaron a la promoción internacional del arte local el arte argentino tiene enorme calidad todavía un precio comparativo muy bajo en relación a sus escenas pares de latinoamérica o del resto del mundo las más emparentadas no voy a decir porque si no porque es difícil compararse con unas escenas como muy distintas nos falta muchísimo trabajar sobre el pricing de las obras tiene que ver con el fortalecimiento del escena me parece que este es el momento además creo de comprar porque la proyección del arte argentino va a ser muy grande cada vez hay más gente interesada y involucrado y he llevado mucha gente a las asociaciones de amigos de los museos y los grupos humanos hermosos que se generan también están llenos de vivencias de riquezas de viajes de uno vive desde otro lugar conectado con el arte claramente y siempre digo que bueno es una experiencia un viaje un viaje de vida y sin retorno cada vez hay más interés o por lo menos hay más gente acercándose o intentando acercarse al medio artístico local y eso me parece bastante positivo y esperemos que se pueda ampliar desde un lugar de respeto y cariño si lo que necesitamos es que esto crezca en favor de los artistas en favor de los galeristas en favor de los museos en favor de la cultura de la argentina todavía falta que haya coleccionistas todavía más pesados en argentina eso puede ser más pesado pero hay toda una media de coleccionistas que van entrando y que tenemos que seguir estimulando lo podemos despreciar sino lo que tenemos que alentar y apoya porque tiene que haber más 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 coleccionistas que coleccionan profundamente que compren 15 20 30 horas por año hay 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 se suman algunos pero falta la otra parte para mí falta el volumen falta la masa de gente la cantidad de gente que compre tres obras una hora por año coleccionar no es fácil el arte contemporáneo es 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 más difícil es menos fácil y más ahora que hay tanta libertad y hay tanta diversidad de forma de expresarse mi trabajo es mi trabajo y el arte llena ese lado que de otra forma no se llena entonces encontrar cómo desarrollar eso de alguna manera es como mi búsqueda personal que termina siempre en un lugar muy hermoso porque yo creo que la cultura es como la única herramienta que nos permite a nosotros como argentinos poder poder ser felices pero esa felicidad de completitud no 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 esa felicidad alegría sino como el arte para nosotros es es como la única manera de poder subsistir es como la única manera de poder ser el arte del arte